Sin firmar un documento, ni mediar un previo aviso, sin cruzar un juramento, hemos hecho un compromiso. Sin promesas nos marchamos, ni me obliga ni te obligo, y aun así siempre es un amor. Ay tú conmigo, yo contigo, tu destino es como el mío. Si él es vela, yo soy viento, si él es causa, yo soy río, si era lleno, yo lamento. Nadie habló de enamorarnos, pero Dios así lo quiso. Y tan solo me trataron, haya nacido un compromiso, tu destino es como el mío. Si él es vela, yo soy viento, si él es causa, yo soy río, si era lleno, yo lamento. Nadie habló de enamorarnos, pero Dios así lo quiso. Y tan solo me trataron, haya nacido un compromiso. Tu destino es como el mío. Y tan solo me trataron, haya nacido un compromiso. Ha nacido un compromiso.